A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las rayas repetían Sueños y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sentí que no te encuentro entre tanta gente Que viene, que corre y no escucha, su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha ahora Y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las rayas repetían Sueños y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente Sentí que no te encuentro entre tanta gente Que viene, que corre y no escucha, su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha A contracorriente, a contracorriente A contracorriente, a contracorriente A contracorriente Sigo aquí En busca de algo que morderé Cuánto viento, cuánta gente absurda Sigo aquí Sin duda Todo es real Sigo andando Entre notas mudas Y besarte cada día Sin saber quién soy Anocheces en mi vida Una confusión Y besarte cada día Sin saber quién soy Yo me guardo Tus sonrisas Dime qué haces tú Sí Sigo aquí Me asusta Algo que no ves Hoy en el cielo Hoy en el cielo Y este suelo Y este suelo se juntan Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí De confusión Y besarte cada día Sin saber quién soy Sin saber quién soy Sin saber quién soy Anocheces en mi vida Una confusión Una confusión Una confusión Y besarte cada día Sin saber quién soy Yo me guardo Tu sonrisa Dime qué haces tú Yeah ratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadvadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.